¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También encontré este que viene siendo un pony ¡Vean qué bonito! Este es un pony antiguo Este es de 1990 ¡Suscríbete al canal! Veo, tenía mucho que no encontraba Playmobil, de hecho Y este me gustó, vean, está padre Trae su gorrita Y me encantó que la gorrita la traía para atrás Obviamente se la puedes voltear para enfrente Pero yo como lo encontré y como lo vi Fue con la gorrita hacia atrás Y se me hizo padre Se me hizo un dedo Y dije, ¡Ay, mira qué padrísimo! Entonces, bueno, es este Y en otro puesto encontré unas muñequitas Kelly's Encontré cuatro Kelly's Y me las dieron por... ¿Dos dólares? Sí, dos dólares Entonces, este es básicamente en 50 centavos cada una Lo cual se me hizo súper barato Es una señora que siempre le compro cosas Y bueno, me dio estas en 50 centavos Así que bueno, pues las agarré La primera es esta, vean, es rubia Esta como que debe de llevar unos chonguitos aquí en los lados Si ven el pelo por la manera que está peinada O bueno, como está moldeado el pelo por acá Pero está bonita Entonces, esta es la primera Es una Kelly rubia de pelo larguísimo Y esta, vean Esta tiene el pelo cortado Vean, es así Tiene el pelo cafecito Y lo tiene cortito Súper cute Y estas últimas dos son mis dos favoritas Que es esta, vean Esta Como que ella debe de llevar orejitas de conejo, supongo Y me encanta porque es así morenita Y trae sus chongos Entonces ella se me figuró como que soy yo de pequeña Vean, estamos igual de morenita Me encantó ella Y está viendo como para un lado Entonces está como muy diferente su carita Está muy bonita O sea, obviamente el molde es igual Pero el hecho de que está viendo así a un lado La hace ver como diferente Entonces me gustó mucho Creo que está súper linda Y la última de las Hellys es esta Vean esta, qué bonita Es una brujita So, esta es como de los de Halloween No trae sus zapatitos de hecho ninguna Pero vean, esta es rubia pero largo Y es una brujita Vean qué cosa tan más bonita Esta me encantó Esta me encantó Que trae su ropita Trae su vestidito Su gorrito So cute Me encantó esta Y la última muñeca que encontré fue esta Que en otro video les platicaré más sobre ella Pero ella es una American Girl del 2002 Lo cual se me hizo muy padre De hecho yo cuando la agarré No sabía absolutamente nada de la muñeca Ya no sé información Les estaré haciendo un video Sobre ella Pero yo la agarré nada Porque se me hizo preciosa Se me hizo que es una muñeca Tan bonita Me encantó en todos los detalles Trae sus accesorios Trae todo Entonces bueno Le falta el... No me acuerdo cómo se llama La cosa que va así como Como una telita que llevan aquí En su ropita Pero... Se me hizo muy bonita Entonces este... No, no quise dejarla Y ella me la dieron por un dólar Entonces se me hizo súper padre Y resulta que sí Esto ella viene siendo una... American Girl antigua O bueno De Pleasant Company Los creadores de American Girl It's so pretty Me encantó Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Déjenme saber si ya conocían Esas muñecas Déjenme saber si ya conocían a ella La verdad es que Se me hizo muy muy bonita Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye